Como parte del 1x10 del Buen Gobierno, Cantevea avanza en Valencia, Estado de Carabobo, junto al Poder Popular para la instalación de líneas telefónicas y recuperación de servicios en la urbanización José Leonardo Chirino, en la parroquia Miguel Peña. El personal técnico de la empresa realiza labores de nodos que sirven a la comunidad a fin de atender solicitudes realizadas a través de la aplicación Menapa. Gracias a Dios nos dieron respuesta inmediata. Ya contamos con la cuadrilla de Cantevea acá en nuestro sector. Cantevea y la comunidad recorren a diablo las calles de esta localidad para continuar conectando casa por casa a más familias que residen en este populoso sector del sur de la ciudad. Hemos trabajado en conjunto con los trabajadores de Cantevea. Muchas gracias al presidente Nicolás Maduro y al presidente de Cantevea. Gracias de verdad por la aplicación del Benna PP. Estamos haciendo aquí un trabajo de la mano con la compañía Cantevea, donde se ha hecho un reporte a la aplicación Benna. Bajé la aplicación en mi teléfono, vi los pasos que habían que seguir y llamé, mandé mi mensaje, ellos enseguida me dieron respuesta inmediata. Bajé mi aplicación por el teléfono, por la Benna PP. Ese es mi requerimiento de telefonía de la vería. Fue rápido, sencillo, me contactaron. Ellos vinieron a mi casa, todo fue perfectamente bien. Y gracias a Dios tengo mi internet y puedo hacer mis trabajos, mis solicitudes, todo lo que yo deseo. Gracias al presidente Maduro por este requerimiento que nos mandó al pueblo. Y gracias por tener la Benna PP. Muchas gracias y a Dios los bendiga.